tus anuncios son básicos si quieres dar el siguiente paso tienes una tienda física y quieres vender online o tienes un negocio en redes pero no estás vendiendo absolutamente nada todos los que empezamos en el mundo de las redes sociales hemos pasado por momentos de frustración confusión al no obtener lo que realmente esperamos actualmente las redes sociales tienen un gran impacto para impulsar un negocio digital nos ayudan a interactuar mejor con nuestros clientes permitiendo una comunicación directa y rápida así que te insto a que aprendas a vender más con publicidad en redes sociales te esperamos